Expansión Ampliación del espacio que ocupa algo Difusión o divulgación de noticias, ideas, doctrinas, etc. Aumento o ampliación de una cosa para que abarque un ámbito o espacio mayor Manifestación efusiva de un sentimiento o pensamiento Diversión o distracción para pasar el tiempo de forma agradable Prolongación o extensión de un órgano Suscríbete y dale a like para más vídeos